Que honra es saber que soy tu hijo Tú que eres tan grande e infinito Placer es cuando lloro y estás muy cerca Que honra es tenerte, oh Padre eterno Qué cosa preciosa eres tú en mí Es algo inexplicable de decir Tan solo sé que estando en tu presencia Crece más y más la esperanza De contemplarte y decir Qué honra es tu presencia en mi ser Qué honra es dejarte conocer Qué sombra, qué honra Placer es encontrarte y seguirte Placer es adorarte y servirte Te amo, te amo Mi Señor Qué cosa preciosa eres tú en mí Es algo inexplicable de decir Tan solo sé que estando en tu presencia Crece más y más la esperanza De contemplarte y decir De contemplarte y decir Qué honra, qué honra Qué honra, qué honra Placer es encontrarte y seguirte Placer es adorarte y servirte Te amo, te amo Mi Señor Mi Señor Mi Señor Qué honra es tu presencia en mi ser Qué honra es dejarte conocer Es honra, qué honra Qué honra, qué honra Placer es encontrarte y seguirte Placer es adorarte y servirte Te amo, te amo, mi Señor. Te amo, te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor.